¿A quién se va a presentar este hombre? ¿A qué grupo eres? Bueno, pues somos Acusti80, somos el dúo del grupo en realidad de cuatro músicos, Analogic Bank, pero hoy venimos en formato semiacústico, así que Acusti80 es José Preciado al piano y yo, Kino Barón a la guitarra y a la voz. Es un placer presentarnos para El Viajero. ¿Y qué canciones cantáis más o menos? Hacemos el repertorio pop, rock, de los 80, español. Bueno, pues ahora lo escucharemos y a ver qué tal. Venga, suerte. Gracias. 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 Gracias.